¿Cuál es la decisión de la legislatura provincial? La gente no estaba de acuerdo en un plebiscito que si bien fue hecho hace muchos años, en caso de querer avanzar con la minería, tendría que plebiscitar de nuevo y no de palmas al pueblo que tomó la decisión como se tomó, donde sabíamos todos que lo que iba a pasar era esto, la gente muy ofuscada y lamentablemente tenemos que ver una situación que no es que esperábamos para Chubut. Mi idea es estar en Esquiel, acabo de perder el vuelo, quería volver, ni bien terminaba la decisión, poder volver para Esquiel, no llegué, así que me tendré que quedar hasta el martes que viene, por el martes volvemos a tener una decisión para tratar una modificación en el impuesto a los bienes personales, que va a beneficiar a muchísimos argentinos que tienen un patrimonio y si no se hubiera modificado o no se modifica este mínimo no imponible, tendrían que pagar el impuesto a los bienes personales y es por eso que junto por el cambio se solicitó esa modificación y se va a tratar una sesión especial en el día martes, así que me voy a tener que quedar y una vez que finalice la sesión seguramente volveré a Esquiel.